Hoy no te olvidaré, en mi corazón siempre estarás Mi primer amor, mi amor, que la que no olvidaré jamás Hoy no te olvidaré, en mi corazón siempre estarás Mi primer amor, mi amor, que la que no olvidaré jamás Mi primer amor El siguiente es el del día La potencia, la potencia, la potencia musical se llama Baxe,Ste Baxe,Ste V KATZ Como pueden, puto Si me giraré, en mi corazón siempre estarás Y acuérdense, chequea, pobre, viernes, todo el mundo para allá. Te recuerdo y no te olvidaré, en mi corazón siempre estarás. Mi primera mujer, la que nunca olvidaré jamás. Te recuerdo y no te olvidaré, en mi corazón siempre estarás. Mi primera mujer, la que nunca olvidaré jamás. Mi primera mujer. Mi primera mujer, la que nunca olvidaré jamás. ¡Oye, Irak! Suéngalo, 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 suéngalo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se acabó! En mi corazón siempre estarás. En mi corazón siempre estarás. Mi primer amor, mi primera mujer, la que nunca olvidaré jamás. Mi primer amor, siempre estarás. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal!